Ojalá que llueva a cape en el campo, que caiga un aguacero de yucaite De mi cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel Ojalá que llueva a cape Ojalá que llueva a cape en el campo, reinar un alto cerro de trigo y magüey A mojar por la colina de arroz graneado, y continúe el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas, pinta mi coseche pitis alegre Siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva a cape Ojalá, que llueva a cape en el campo, peinar un alto cerro de trigo y magüey Bajar por la colina de arroz grañado, y continúe el arado con tu cabrón. Ojalá que llevan café, pa' que la realidad no se sufra tanto. Ojalá que llevan café en el campo, pa' que en Villa y Largo oigan este canto. Ojalá que llevan café en el campo, pa' que todos los niños canten este canto. Ojalá que llevan café en el campo, ojalá que llevan café en el campo. ¡Gracias por ver el video!